Mi nombre es Zaydel Zafra y hoy martes 1 de marzo este es el resumen informativo de MDM Noticias con la información a tu alcance. A partir del 28 de febrero y hasta el 9 de marzo se realizarán las campañas para elegir a los nuevos agentes municipales de la capital. Las elecciones serán históricas por la paridad de género que aprobó el cabildo. La Diputación Local de Oaxaca analiza reformas al Código Penal para proteger a periodistas y se garantice la libertad de expresión, esto después del asesinato del comunicador oaxaqueño Eber López. Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo en el mes pasado se cometieron ocho feminicidios, superando así al 200% la cifra registrada en enero del año pasado. Este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que continúan a la baja los contagios de COVID-19 y prueba de ello es que en México suman varios días consecutivos sin decesos por esta enfermedad. Y en la situación de la epidemia estamos en la quinta semana consecutiva de reducción de los casos, como lo hemos venido informando, desde mitad de enero empezó a bajar la cantidad de casos diarios y en este momento solo 0.8% de los casos son los casos activos. Solo 18% de las camas COVID de uso general están ocupadas y 12% de las camas con ventilador. Muy relevante es la mortalidad, esta mortalidad también va a la baja, tenemos una reducción absoluta de 82% comparada con el punto máximo de la epidemia y hemos tenido ya la mitad de las entidades federativas del país que presentan días consecutivos, generalmente dos o tres días consecutivos sin defunciones COVID. Durante la mañanera de este 1 de marzo, Hugo López-Gatell mencionó que posiblemente para el segundo semestre de este año 2022 se tendrá el ensayo clínico fase 3 de la vacuna patria contra el COVID-19, convirtiéndose en una de las primeras que se usará vía nasal en el mundo. Noticias siguen siendo positivas, es muy probable que en el segundo semestre de 2022 de este año se tenga ya el proceso del ensayo clínico fase 3 y en su momento la posibilidad de usar esta vacuna de manera generalizada. El uso mayor podría ser como un refuerzo universal, dado que ya tenemos coberturas del esquema primario muy amplias. Y ciertamente la vacuna patria es una de las primeras que en el mundo entero se propone para su vía de inoculación por la nariz. Hay otras, las vacunas cubanas, algunas tienen ya formulación por la nariz, ya no se necesitaría la inyección, sino un spray, un aerosol nasal. Mañana miércoles nos vemos y nos escuchamos con el resumen informativo de MVM Noticias. Mi nombre es Tseidel Zafra, que tenga una buena noche. ¡Gracias!